El escándalo sexual protagonizado por el difunto Jeffrey Epstein no ha llegado a su fin. Ghislaine Maxwell, ex novia y cómplice del bizarro magnate, fue capturada el pasado jueves. Bienvenidos mini leyendas a una nueva exclusiva en Game Over TV. Jeffrey Epstein, quien no fue solo un brillante y carismático financiero, sino también uno de los artífices de una inmensa red de tráfico sexual de menores que se comercializaba cual productos en la élite estadounidense y mundial. Fue encontrado muerto en su celda el pasado 10 de agosto de 2019, aunque en un principio se pensó que habría sido suicidio después del controversial resultado del estudio forense, se declaró que se necesitaba más información para determinar la verdadera causa de la muerte, hecho que no deja de generar incógnitas y montones de teorías acerca de su muerte o asesinato. El documental, recientemente publicado bajo el nombre de Jeffrey Epstein, asquerosamente rico en la plataforma de streaming Netflix, no dejó a nadie indiferente. Este reportaje recoge los testimonios de varias de las víctimas y cuenta uno de los capítulos más bizarros y estremecedores a los que se vieron sometidas en sus vidas. Esta red internacional de tráfico sexual de menores se convirtió en toda una pirámide de víctimas que se ramificaba y entretejía hasta fundirse, pues sus límites eran extremadamente difíciles de calcular. Las presas de esta organización eran principalmente chicas vulnerables de entre 12 a 18 años que, bajo engaños, promesas vacías que caían en las mandíbulas del multimillonario depredador sexual, quien, a un punto de depravación difícil de concebir, disponía de una isla privada en donde daba rienda suelta a sus caprichos más grotescos acompañado de todos sus cómplices. A pesar de que, hasta la fecha, Ghislaine Maxwell ha declarado con vehemencia que nunca formó parte de esta amplia organización delincuencial, las declaraciones de varias víctimas hicieron que el aparato estatal estadounidense emitiera una orden de arresto sobre la depredadora. Así, el pasado 2 de julio, Ghislaine fue capturada en New Hampshire, en una mansión de lujo, donde había continuado con tranquilidad su ostentosa vida. La captura de la acechadora y reclutadora de menores para esta red sexual podría destapar el vínculo de varias de las más grandes personalidades internacionales que podría ir desde el mundo de la farándula hasta grandes empresarios y políticos de todo el mundo. Ghislaine es una de las piezas claves para poder esclarecer todos los nexos que salpican a esta infame pirámide. Sin embargo, las verdaderas preguntas que recorren las mentes de los internautas pasan por ¿delatará a Maxwell a todas las grandes personalidades involucradas en este escándalo? ¿Será sobornada u obligada a callarse? ¿O logrará salir impune gracias a sus influencias y el poder de hacer hundir con ella a cualquiera que desee? Como quiera que sea, las aguas han empezado nuevamente a inquietarse y se avecinan fuertes turbulencias para un sector importante de la élite estadounidense y mundial. Recuerda estar alerta, mini leyenda, porque se acercan fuertes tormentas. Cerraremos este video con una frase de Mark Twain. Todo el mundo es como la luna, tiene un lado oscuro que no muestra a nadie.